Trigiañita hermosa Trigiañita hermosa Tu tu le que yo tu Capose guata ven así de huela ma Inapu en chulichi en chivas y laura En chivas y laura En chivas huela ma Toco machulichi en cuapo ne jefza Banco te y nos jefza Saiguate co Gade mochutua Cabena se muam tu Pa'k en chimalaka y tamali charane Trigiañita hermosa Vinota nejeco Cheneva valore caemos te juane Inapu en chulichi en chivas y laura En chena mora Ca jiva huela ma Huepu la jiva ne to salivoco Cabeta juna ne vivito a feya Huepu la jiva ne to salivoco Cabeta juna ne vivito a feya Huepu la jiva ne to salivoco Cabeta juna ne vivito a feya Yرجita juna ne vivito a feya Huepu la jiva ne vivito afeya Chenevavensa Huepu la jiva ne vivito a feya Huepu la jiva ne vivito a feya Atitra juna ne vivito afeya Hello,iantu wa jiva ne vivito afeya Po edna na vivito a feya Enche enamorá, acusaba vuél a ma Toco malchulichy en pa' pon et pepsa Banco te inojecha, sa'i what te go Pa' te unemot tutuaca, ven a se muan tua Pa' que en shimalaka hay tamalici orané Si ganí está hermosa, vino tan esjeko Tienneva valores, ca' emotes juané China po' en tullichy en chivas y la ro Enche enamorá, acusaba vuél a ma Acusaba en el sol y boco, que es la junta en el ibi vito a pella We pull a jibane to salivoco, cabetajuna ne vivi tu apella Me digan y te hermosa, vi notare queco, llene ma valore, caemo te juane Ina poi tu ilici, echi vacilano a echi enamorano a cajiba huela